Bueno, 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 la actualidad no da ni un respiro. Ya sabemos por qué. El por qué de esa maniobra tibia del Partido Popular de querellarse en contra del PSOE, como el que se querella en contra de la nada, sin identificar a personas concretas con las que querellarse. ¿Y por qué? Porque estaban a conocimiento de que era pendiente esta semana de hacerse pública la condena de Eduardo Zaplana, que acaba de ser condenado a 10 años de cárcel por corrupción. Una mancha en el currículum, bueno, una de las tantas manchas en el currículum de otra sociedad delinquir, que fue, y no sabemos si sigue siéndolo, el Partido Popular, que desde luego le quita todo tipo de autoridad para personarse en contra del PSOE y en contra de Pedro Sánchez. Quédate conmigo en este vídeo, porque además ha salido ayer, a última hora de la tarde, una noticia muy interesante sobre el papel mojado, que sujeta precisamente esa querella que el Partido Popular, a través de Cuca Gamarra, anunció a bombo y platillo el domingo, y que va a quedar posiblemente en papel mojado. En este vídeo te digo por qué. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Esta es la noticia del país. Eduardo Zaplana, condenado a 10 años de cárcel por el cobro de mordidas. Concretamente, lo dice mejor aquí, Electromanía, la Audiencia de Valencia, condena a Zaplana por las mordidas en los contratos de las ITV y del plan eólico. Son 10 años de cárcel para una persona que además está enferma. No sé si padece de cáncer y veremos si ingresará finalmente en la cárcel o qué es lo que ocurrirá. Pero independientemente de la cuestión personal, vamos a la cuestión política. Y es que la verdad que la Audiencia de Valencia desmienta un día después, en tan solo 24 horas, al Partido Popular, que quería iniciar a emprender una lucha para la ejemplaridad en contra de la presunta corrupción del Partido Socialista Obrero Español, la verdad que todo esto condena a los dos partidos, al PSOE original y al PSOE disfrazado de azul. Porque en el fondo, esto nos demuestra más que una vez más el hecho de que el Partido Popular es un Partido Socialista Obrero Español con lazo azul. Y además, noticia que ayer publicó Ignacio Escolar, la tenemos aquí, es que el documento al que tuvo acceso el diario.es, que es el diario de Ignacio Escolar, no aporta más pruebas que dos testimonios anónimos publicados por un medio que afirman haber entregado bolsas con dinero en la sede de los socialistas en Ferraz. Es decir, que básicamente la querella, según dice Ignacio Escolar, se basa esencialmente en testigos anónimos. En fin, como aquel que denuncia algo en un periódico en lugar de irse al juzgado, ¿no? Dice, El documento al que ha tenido acceso el diario.es no aporta más pruebas que testimonios anónimos que afirman haber entregado bolsas de dinero en la sede de los socialistas en Ferraz. La querella no identifica a quienes hacen esas acusaciones y no añade ninguna prueba, testimonio o documento más. Esos testimonios anónimos proceden de una noticia de The Objective, donde dos personas relatan de manera anónima que el cabecilla del caso Coldo, el empresario Víctor de Aldama, habría hecho de intermediado con un empresario del sector de los hidrocarburos para que éste consiguiera una licencia para su empresa. Ese empresario, llamado Claudio Rivas, habría pagado a cambio Aldama 600.000 euros. La querella recoge en base a esos testimonios que Coldo García Izaguirre, asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, se habría reunido con Aldama y Rivas para facilitar la obtención de esa licencia. Sobre la forma en la que se produjeron los citados pagos, se afirma que al menos una parte de la cantidad presuntamente adeudada, se habría llevado físicamente a la sede del Partido Socialista Obrero Español, sostiene la querella del PP. En la grabación de la entrevista que acompaña la noticia, el declarante manifiesta que, de los 600.000 euros acordados, se lleva a Ferraz la cantidad de 90.000 euros que son entregados en la calle Ferraz, en la segunda planta, en la sede del Partido Socialista. Esas entregas que se habrían realizado a un señor, vamos, que estaba esperando que se le entregara ese sobre, afirma el documento del PP. El pago de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE se habría realizado en dos entregas, en octubre de 2020. Un dinero que fue transportado en una bolsa de plástico, continúa la querella, que da por buena la información y cuestiona que a esa persona que acudió a Ferraz no se le pidiera documentación alguna y se le preguntara expresamente si venía de parte del señor Aldama de lo que se desprende que trabajadores del PSOE reconocían a este último. El PP incide en que la empresa de hidrocarburos acabó consiguiendo la licencia en septiembre de 2022 y concluye que se han cometido cuatro delitos. Hay un error ahí. Blanqueo de capital y financiación ilegal de partido cohecho y tráfico de influencia en relación con la financiación ilegal de partidos políticos. Cabe destacar que la presunta entrega de 90.000 euros en efectivo por un particular para la obtención de una licencia administrativa en la sede del partido político es un indicio bastante para iniciar una investigación para esclarecer la identidad del receptor y el destino de los fondos sostiene el PP. Bien, la verdad que deberíamos saber quién ha recibido ese dinero, pero realmente todo se basa efectivamente en cuentos, en cuentos de alguien que ni siquiera está identificado con nombre y apellidos. Pero en las 12 páginas de la querella, el Partido Popular no aporta ninguna prueba. Reclama a la Audiencia Nacional que abra una investigación e impute al PSOE únicamente en base a dos testimonios de anonismos publicados por un medio de comunicación. En las diligencias que pide que siquiera solicita que se identifique a esas personas y se las interrogue, por ahora se limita a reclamar los interrogatorios de Aldama, el empresario que supuestamente hizo el pago, y Coldo García, así como la declaración como testigo de los trabajadores de Ferraz que supuestamente recibieron el dinero. Avanzamos un poquito en la noticia. La estrategia del PP es que el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ya investiga Aldama y Arribas por su presunta participación en un fraude a la hacienda pública de más de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, admite esta querella por su supuesta conexión con la trama. Tras la presentación de la querella, el PSOE se ha lanzado a criticar el cinismo del PP, nos pide cuentas el amigo de un narco desde una sede en B, que son los Soprano, ha dicho la portavoz de los socialistas Esther Peña en una rueda de prensa. Peña ha recordado que los populares mantienen 39 causas abiertas en los tribunales relacionados con delitos de corrupción, es el colmo del cinismo, es vergonzoso. Presentan esta querella basada en una entrevista a un anónimo que no presenta prueba ni detalle. No fue fácil tomar las decisiones que tomamos porque Ábalos fue una persona importante para el partido, pero somos un partido limpio, exigimos responsabilidades y bla, 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 bla. Pero lo curioso de todo esto es que 24 horas después la audiencia de Valencia condena a Eduardo Zamplana, ex militante y además parte importante de los gobiernos de Aznar, por mordidas, ¿no? Por mordidas, por corrupción prácticamente, ¿no? Y ahora, claro, ¿con qué autoridad va a hablar el Partido Popular? Ahora entendemos por qué el Partido Popular quiso hacer algo para dar a ver a la ciudadanía, por lo menos a su electorado, que sí estaba dispuesto a hacer algo porque le reclaman hacer algo, pero que en el fondo no tiene autoridad para poder actuar debido precisamente a este goteo de condenas que irán llegando, irán ocurriendo, ¿no? A lo largo de este periodo, ¿no? Una de ellas ha ocurrido hoy precisamente y la verdad que hecha por tierra todo ese intento que ahora entendemos por qué era tan tibio, ¿no? Era tan tibio porque o bien querían con esto tapar lo que sabían que habría sucedido unos cuantos días después con esta condena y no querían mancharse, o bien lo hicieron, en fin, tratando de demostrar que querían hacer algo, pero, en fin, al final, lo que suele decir, ¿no? No puedo escuchar lo que dices porque tus acciones hablan más fuerte de tus palabras, ¿no? Y eso es algo que se podría aplicar el Partido Popular, que todavía dista mucho de la impecabilidad contra la corrupción, y que, bueno, veremos, veremos en qué queda todo esto. Pero quiero conocer cuál es tu opinión. ¿Crees que el Partido Popular tiene potestad, tiene autoridad para hablar y pronunciarse en contra del PSOE? Creo que donde haya corrupción siempre hay que pronunciarse, siempre hay que condenarla, y cuando es propia, también. Y no manipular como está haciendo el Partido Socialista ahora, ni manipular como en su momento hizo el Partido Popular. En fin, esta es mi conclusión, pero espero también tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!